Delegados de diversas dependencias federales asentadas en el estado de Veracruz estarán presentes en los próximos días en el municipio de Pánuco para dar a conocer directamente a los ciudadanos los programas de beneficio social de que disponen. En el evento se contempla la asistencia de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que tendrán un diálogo directo con las autoridades. Ricardo García Escalante, presidente municipal, vio a conocer que se tiene confirmada la asistencia de los alcaldes de los municipios de la zona norte, además de un representante del gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa. En este encuentro los ciudadanos podrán abordar directamente a los funcionarios locales, estatales y federales para realizar las peticiones de manera directa. El alcalde fue entrevistado al término de la clausura del programa Verano en la Biblioteca, en el que participaron decenas de niños y niñas. El próximo jueves, 14 de agosto, Pánuco será sede de una reunión con todos los delegados del gobierno federal en la entidad, con la titular del INVEDEM, con algunas personas de la Secretaría de Gobierno, algunos alcaldes de la zona norte, esto con el fin de poder establecer vínculos más estrechos, más directos y bueno, celebramos todas las facilidades que nos da el gobierno de la República y el gobierno del estado en que se desplacen para acá los delegados, bueno, eso nos da mucho más tranquilidad, cercanía, la gente se siente contenta de que no solamente hay que ir allá, sino que ellos vienen también a escuchar las necesidades de la zona norte del estado.